en materia educativa, en materia de deporte, en materia de arte y cultura. ¿Cómo vamos a armar la estrategia de estos centros de operación y de inteligencia con ustedes? ¿Y cómo vamos a armar los esquemas de operación? Patrullas, cámaras de seguridad, policía bien pagada, policía con policías con seguros de vida que al policía le permita enfrentar el delito con la certeza de que no va a dejar a su esposa o a sus hijos en el abandono, con la certeza de que es un elemento que tiene la capacitación de proximidad correcta para poder atender al ciudadano, pero de que va a tener la certeza de que un acto inesperado no va a dejar en la oficina de sus hijos, con hijos estudiando, con una familia con la posibilidad de tener un programa de vivienda.